Si no hay acuerdo, no se levante el par. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas para hacerlo, porque no se recibió ningún tipo de acuerdo. ¿Qué pasó con los empresarios que jugaron con ustedes, jugaron con la gente? No quiere acordar, por ende, si no hay acuerdo, no se levante el par. ¿Pero qué plantea? Hay divergencia entre ellos mismos. Pero hubo un momento que parecía que estaba todo arreglado, ustedes habían aceptado, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que faltaba la gente de la que distancias. Y como la gente de la que distancias, las condiciones que nosotros planteamos no acordaron, listo. ¿Qué son las próximas medidas a tomar? Y vamos a continuar el par, como lo habíamos visto nosotros, por 24 horas más. ¿Y después de eso? Y veremos. ¿Cabe la posibilidad de otra reunión, de otra audiencia? Y ya va a depender de ellos, nosotros pusimos todo lo que teníamos que poner en esto. Miguel, ¿qué se ofreció, qué se pidió puntualmente? Se pidieron una serie de mejoras, ¿no es cierto? Pero faltó el acuerdo de los largos de distancia y el tema del viático de las camas. El viático de las camas, el viático por larga distancia. Al no haber acuerdo en ello, listo. ¿Una parte de ellos dijo que sí y la otra que no? Los largos de distancia dijeron que no. Y la FETA, bueno, en base a eso, primero plantearon que no estaban la gente de larga distancia. Después vinieron la gente de larga distancia y no se acordaron. ¿De quién faltó la voluntad en este caso? En este caso, los empresarios. Estuvo la provincia también representada. ¿Iba a hacer un aporte económico a la provincia? La provincia hacía el aporte económico, hacía un adelanto y después lo iban a recuperar con los subsidios que vinieran. Hasta el acero del jueves entonces, sin colectivos de corta, media y larga distancia. Exactamente.